Hola, les cuento una historia divertida. Tenía como 7 años, 8 años de no cletear, nada, nada, nada. Y justo estaba retomando, en el 2015 creo. Y había estado cleteando como por 3 meses. Estaba bastante pasado de peso. Y estaba en una recreativa. La primera que hacía desde que había regresado. Fue muy divertido porque yo chiquillo competía. Competía en mountain bike. Y además era un carajillo. Y ya grande. No sé, yo tenía el chip de las competencias. Y entonces empieza en la recreativa. Y empezamos a subir sobre el pavimento. Y veo que no voy tan mal. Que voy pasándole a gente. Y me sentía bien, ¿verdad? Y entonces entramos. Eso fue en la finca La Lucha. Una recreativa que hubo. Entramos a un tramo ya de mountain bike. Y había una cuesta. Un poco arenosa. ¿Verdad? Y yo tenía el chip de las competencias. Y entonces empiezo a jugar de vivo. Y digo, y estaba la gente. Se habían bajado las bicis. Muchos caminando, empujando la bici. Y me vengo yo jugando de vivo. Voy por la derecha, voy por la derecha, voy por la derecha. Digo. Y al chile, voy por la derecha. Y todo el mundo se quite. Yo subo, 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 subo. Y llego arriba. Súper bien. ¿Verdad? Pero cuando llego arriba. Apenas tenía tres meses de haber retomado. Después de años de no cletear. Y llego arriba, ¿verdad? Y ya se... Como que se me pasó la adrenalina. Y me quedo así. Y me empiezo a vomitar. Pero así me ranché. Épicamente. Épicamente. Y solo... Había un maje que cleteaba mucho. Que era compilla. Cleteaba mucho. Y el maje solo me decía. O compa de un compa solo me decía. Tranquilo, maje. Saque esa vara. Saque esa vara. Eso es bueno. Eso es bueno. Saque esa vara. Y saque esa vara. Y después yo vi un puro temblor. Por ahí. Para arriba. Toda la recreativa. Al final la terminé. Pero qué hijueputa vergueada. Y por juega de vivo. Me pasan esa vara.